Amigos, cara a cara sin normas Este vídeo lo voy a subir a mi canal principal Que no es el canal de los cara a cara Porque yo subo uno o dos cara a cara diarios A mi canal secundario llamado Danny Red Happy El cual tendréis en la descripción de este vídeo Y también en el comentario fijado de este vídeo Eh... Ya me he hartado de jugar cara a cara con normas Y estamos jugando a los cara a cara sin normas Y son una auténtica barbaridad Así que suscribiros al canal ¿Por qué os reí el chat? De verdad ¿Por qué os reí el chat? Cayeron la boca ya Gente de Youtube, suscribiros a mi canal Danny Red Happy para no perderos ningún cara a cara Que estoy subiendo uno o dos diarios y son una locura Ahora mismo te diría que son las actividades que más me gustan jugar Lo digo en serio, eh Los cara a cara sin normas Lo digo de verdad, eh ¡Uy, franelo! ¡Cuidado que te lo pasa, bro! Hostia, que se le ha pasado el de gracia Pensaba que se iba a caer Y me iba a reír de él en todo su cara Y se le ha pasado en todo mi cara Vale, cuidado, amigos Que recordemos que el cara a cara sin normas Si me pueden reventar la boquita Vale Me inquieta un poco la cara esta de Bob Esponja Madre mía ¡Pasa, franelo, volando! ¡Pasa, franelo, volando! Bueno, lo que me faltaba ya por ver, tío ¡Pasa, franelo! Vale, vale, calma, calma Cara a cara sin normas Cara a cara sin normas Ay, se me escapan Cara a cara sin normas Cara a cara sin normas Puedo chocar a todo el mundo Sin normas significa que podemos chocar ¡Aye, ale, 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 ale! Podemos chocar a quien queramos Cuando queramos y como queramos En plan, da igual que vayas último, primero Da igual Todo se vale Todo se vale, cabrón Vale, hay mucha peña que aún no se lo ha pasado con el coche No sé cómo están jugando, pero bueno Ay, Mike Nava Vale, veo el primero Este se va a la mierda porque me apetece Vale, la idea es coger a los ¡Oye, me cago en tu padre! Ay, qué asco la persona que me ha chocado por atrás De verdad, tío Me ha puesto un poquito cachondeo, ¿no? Porque me ha tocado un poco el coleto Pero no me ha gustado mucho Vale, sinceramente Y... Vale, espérate, espérate, espérate Estos camiones se van todos a la mierda Ya te lo digo yo Vale, bien, bien, bien Yo no tiro a ninguno Joder, esta se escapa Vale, espero que algún rampa que vaya por atrás Revienta al camión ese Por favor ¿Qué tal, amigo? ¡Hostia! Vale Vale, vale Han chocado a todos Han chocado a todos Cuatro puntos de doce ¿Ha llegado alguno ya allí? Vale, allí no ha llegado ningún camión No ha llegado ningún camión Cuidado que Obito va bugueado 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 Imagina que vuela Vale Vienen 45 rampas, chicos Cuidado ¡No me caigo! ¡No me caigo! Soy gordo No me caigo Peso mucho ¡No me caigo! Soy gordo No me caigo Soy gordo Vale, tengo que ir primero ¿Verdad? Voy primero, voy primero Vale, la idea es coger el coche de rampa este Completamente recto y caer Y caer dentro del camino Por favor Por favor Por favor ¡Soy una mierda! ¡Coño! ¡Hostia, qué mala suerte tengo! ¡Hostia, de verdad! ¡Qué mala suerte tengo! De verdad te lo digo, eh ¡Qué mala suerte! En serio, tío En serio, tío Es increíble, tío La mala suerte que puedo llegar a tener De verdad Con la pedazo jugada que he hecho, eh Con la pedazo jugada que he hecho De verdad, tío Nada Pues la mala suerte la tengo que llevar Siempre bajo el brazo ¡Ay, Dios mío! Tocan coches pinchos ahora Vale, tengo que llegar Tengo que llegar por Dios Tengo que llegar por Dios Viene un rampa, chavales Y yo, de verdad Este bobe esponja El bobe esponja Este bobe esponja No es el que hace reír a los niños Este es el que le hace otras cosas A los niños Este bobe esponja un poquillo Un poquillo raro Tengo bobe esponja Tiene una cara un poco Para ver Viene el coche pinchos No creo que nos choquen, ¿no? Es que tendría que haberme lo pasado Con el camión Cuando he tenido la oportunidad Voy bugeado Voy bugeado Voy bugeado, cabrón Voy bugeado, voy bugeado Chavales, espérate, espérate Que como esta gente no se coque Hijo de su madre Cómo quiere desbugearme el pedazo de ¡Pero, hijo de tu madre! Una cosa es que quiero desbugearme Otra es que te mates Joder, bugearme Hermano, la peña está enferma, eh La peña está enfermita, eh A ver, no le merece la pena Chocar a los camiones estos Que no le merece la pena Es que no te merece la pena Escorpión de mierda No te merece la pena, puto mierda, tío No te merece la pena, bro O sea, vale, sí Está todo prometido Perfecto, no me cabreo No te expulso Pero no te merece la pena ¡Tonto! Tío, de verdad La gente que hace tontería De verdad no lo entiendo O sea, has chocado por... Pero es que el chaval se ha caído El plato no le merece la pena Voy por atrás tuya, bro ¿Para qué chocas? Nada, me han bugeado dos camiones Oye, van dos camiones... Ay, 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 de verdad Van dos camiones bugeados, tío Van dos camiones... Oye, ya estoy flipando, eh Venga, los dos camiones bugeados A la mierda Y soy yo el que me lo paso A comer pene ¿Vale? Vale, remontamos, remontamos, eh El primero tiene que haber llegado Con el camión pincho Vale, a este lo vamos a dejar pasar Obviamente Bueno, se llama Frank Por lo tanto voy a tirarlo ¡No, no! ¡Pero que llegan las putas carretas! ¡Oye, de verdad! Cuidado, como digo, Ro Parece que te has res volado un poco, ¿no? Parece que te has res volado Oye, de verdad Han estado a punto de llegar las carretas Cuidado, Scorpión Que te caes ¡Cómo me alegro de matarte, Scorpión! Es que no lo sabes, Chuyén Cómo me alegro, boludo De verdad te lo digo, eh Vale, a ver, autobús Esperase un momento Esperase un momentito Vale, a las carretas hay que tirarlas Porque si llegan las carretas Nos comemos una mierda ¿Sabes lo que te digo? A las carretas hay que tirarlas Vale, con los camiones ya No hace falta Solamente a Franelo ¡No! A Franelo tampoco Que es una pequeña broma Lo de antes, Franelo No te enfades, Frank No te enfades, Frank ¡Meto el pincho, reboto Y me como una pedazo de pinga! Habría sido épico, eh Meter el pincho y pasárselo Lo que pasa es que soy un poquito desgraciado Vale, vale Mientras no, mientras no llegue ninguna carreta De locos Hostia Vale, calma, 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 calma Mientras no llegue ninguna carreta de locos Es que no hay más, ¿vale? Vale Los autobuses los vamos a dejar pasar, obviamente Los autobuses los dejamos pasar Pero las carretas no Las carretas no, no Vale, se ha quedado esa otra escondida Vale, hago así Llego, llego, eh Llego, llego, llego ¡Cuidado! Vale, media vuelta Somos carreta ahora Y ahora pues a rezar, chicos Antes me quedé media hora pillado En el otro cara a cara Bueno, el anterior cara a cara Ha durado 50 minutos Me quedé pilladísimo con esto Bueno, el cara a cara antes fue épico, eh No voy a dar spoiler Pero fue épico Ya lo veréis en YouTube Vale, sinceramente Me guste... Vale, voy tercero Creo que ha llegado una carreta, eh Vale, dime que... Voy primero, voy primero Y se ha caído el pincho Creo que llego, eh Nah, chicos De verdad Ha salido exactamente Como yo quería que sal... Nah, soy buenísimo, bro Hostia, soy buenísimo, cabrón Te lo juro He hecho exact... Vale, mi momento, mi momento ¡Le he salido, le he salido a la carreta! ¡Le he salido a la carreta! Te juro por mi madre, tío Que he hecho La jugada exactamente como quería Y ha salido exactamente como lo había pensado, tío Ay... Vale, se me ha escapado una carreta, chicos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una pena Es que con esto... Esto no gira, bro Y los coches pinchos Pasan de las carretas, bro De verdad Es que me cago en su... Hostia, qué guantazo le he metido Y yo, hermano Cómo he esquivado, bro No ha tenido ningún tipo de sentido, eh Vale, 7.12 Cuidado, eh Cuidado A ver, con esto vamos a llegar rápido Vale, el de delante es el primero Ahora voy primero yo Con esto vamos a llegar rápido A ver Aquí se complica un poco Vale, voy a frenar un poquito Vale Voy a ir arrastrando Pero lentamente, ¿sabes? Vale, no se le ha quedado ya los camiones estos La verdad Vale, ese auto es perfecto Llego, llego, llego Llego de una Y si me toca ahora un rampa Para liárselo a los blindastos No, pero es que el rampa Oh, Dios Tengo que pasar al desapercibido Tengo que pasar al desapercibido Nada, me está mirando Venía por mí, eh A ver, pero esto gira bien, eh Esto yo creo que voy a poder hacer cositas ¿Vale? Vale, 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 vale Ya está Eso gira muy lento Tiene mucha fuerza Pero gira muy lento No me la juego Me meto por aquí Tranquila ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coge el punto ya, Dani Por Dios Vale, vale Vamos muy bien Primera posición, chicos Me la estoy sacando, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me tiene que asesinar Vale, evita quedarme entremedio Este ni se coca Este ni se coca Que estoy atrás Le paso por arriba Buena, buena Me la estoy sacando, eh Vale, vigilante Vigilante Vale Recargo el turbo Miro para adelante Tiro el turbo para allá un poquito ¡Ay, qué buena! ¡Por favor! Está siendo el mejor cara a cara de mi vida, eh ¡Madre mía! Me la estoy sacando continuamente, eh Vale Este pobre va con el camión todavía Dale, 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 dale Llego de una, llego de una, llego de una, llego de una Bueno, es que voy volando Es que voy volando, primo ¡Ul! Vale Si llego, llegando Si llego, llegando Si llego, llegando Oh, Dios Lo que viene ahí Vale, pero se va a trampar con algún Se cae, se cae Bueno, gente La verdad Venía a por mí Hasta los coches que no tiran O sea, hasta los que no tiran Porque es que si no gano, eh Vale, calma, 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 calma He cantado mi tono antes de tiempo, eh He cantado mi tono antes de tiempo, eh Ha sido un poquito lamentable Hostia, que guanta ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Chicos, por favor Chicos, por favor Calma, 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 calma Sigo primero, sigo primero, sigo primero Sigo primero, sigo primero Calma, calma, calma Lo sabía que me quería tirar He intentado ver si Me propulsaba Vale, calma, calma Calma, viene a por mí hasta mi perro Viene a por mí hasta mi perro, tío Vale, bien frenado, bien frenado Bien frenado Oye, Josué, ¿verdad? ¿Qué coño haces parado, Josué? Me da el cara a cara, tío Qué asco de persona, tío Vale, Franero es el segundo Franero es el segundo No consigo llegar, amigo Voy a tratar de llegar ya, por Dios Vale, viene un coche ahí blindado Pero creo que le paso por arriba Me acaba de joder ¡El turbo! ¡Era la jugada de mi vida! Me acaba de joder el turbo Estoy flipando, tío Franero lleva el mismo coche que yo No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer Como se lo pasa la primera Pierdo la fe en la humanidad Vale, paso por arriba de los rampas Paso por arriba de los rampas ¡Hombre, Fran! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Lo de siempre Chocamos a Fran, chicos Y no se mueve Porque tiene el botmenú abierto Vale, Fran se ha matado Tenemos aquí delante el código rock Que es el que va primero ahora Oye, de verdad Yo por qué tengo la suerte de Yo por qué tengo la suerte De una mierda, bro Oye, en serio Vale, voy primero otra vez Voy primero otra vez Voy primero otra vez Voy primero otra vez ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? Vale, el rey delante es el primero El coleguita Josué El coleguita Josué Está a punto de meterme por abajo del camión Mientras iba dos ruedas Acaba de ganar uno, tío Acaba de ganar códigos ropollas, tío Encima ha ganado códigos ropollas, tío El mayor chupacámara de la historia Es que me cago en todo, tío De verdad Ay, de verdad, chicos Oye, de verdad ¿Cómo se ha empezado a truncar todo, eh? Increíble ¿Cómo se ha empezado a truncar? Que no me lo paso, bro Quedaré en NF No, si quedaré en NF Y yo, hermano He estado rozando la meta antes No, en serio De verdad Tengo ganas de apagar la Play Tengo ganas de apagar la Play Te lo juro que tengo unas ganas De apagar la PlayStation, tío Vaya mala suerte de mierda que tengo De verdad Soy un pobre desgraciado de la vida, eh Soy un pobrecito desgraciado, eh Soy un pobre desgraciado, chavales La verdad Soy un pobre desgraciado, tío Hostia, viene un grita Mírate, dos ¿Dónde me ha ido? No llego Es que no llego, tío Es que no llego, chicos Literalmente No llego, bro No llego, bro Qué asco, de verdad Es que era tan fácil como llegar, bro Ay, de verdad Qué rabia, bro Qué rabia Bueno, amigos Cuarta posición Lo de tirarse Bueno, en fin En fin La vida, gente En fin, chicos Pues cara a cara como esto Tenemos en DannyRepHappy Mi canal secundario Os dejo mi canal secundario En la descripción Y en el comentario Fijado Ir para allá Y os suscribís Y veis los cara a cara que allí Los cara a cara son mejores Que incluso este Os espero allí ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!